A ver... Ya llegamos, Jasper. Anda, sal. Ya te puedes ir. Estás libre. No,ás. No,ás. Me dio tristeza en el bosque, papá. No conocía a nadie. La única mamá que tiene soy yo. ¿Qué harás ahora, papá? ¿Le voy a hacer una jaula? No te acerques. Mary, ¿quieres detenerme a Jack, por favor? Hola, Jasper. ¿Qué te pasa, Jack? Cállate, Mary. ¿Quieres decirle que se calle? Asusta a Jasper. Ya basta. Ya basta. Atrás, atrás. No te acerques. No te asustes, Jasper. No dejaré que Jack te lastime. Ya, cállate. Quédate quieto. Quédate quieto. Aquí tienes, Jasper. Me pordió. Laura, déjame ver. Jasper, ¿qué ha ido con Jack? ¡Jasper! Ya basta, Jack. ¡Jack! Oh, Jack. Jasper. Jasper. Mordió a Jack. Solo un pequeño mordisco. Como el que me dio a mí. Jasper se volvió salvaje. Jasper no se volvió salvaje. Es que estaba muy asustado. Enjaulado. Y Jack ladrándole así. Obligándolo a pelear. En fin. Ya se fue Laura. Pero volverá. Mejor para él que no. Si papá sabe que te mordió a ti y a Jack, de veras se va a enfadar. Mary, no se lo digas a papá. Laura, tenemos que decírselo. Solo es un pequeño rasguillo. Es una mordida. Pero casi no me duele. Además, mira a Jack. Él no se queja. Mary. Si se lo decimos a papá, no dejará que me quede con Jasper cuando vuelva. Laura, no está bien que no lo digamos. ¿Quieres que pierda a Jasper? Creo que ya lo perdiste. Pero volverá. Sé que volverá. Mary, por favor. Pero... Está bien. Gracias, Mary. Solo le diré a papá que abrí la jaula y que Jasper huyó. Y esa es la verdad. Adiós. Jasper, ¿dónde estás? Jasper! Jasper! Jack, vete a casa. ¿Dónde estás? ¿Cómo eres, Jasper? ¿Por qué me abandonaste? Despídete de papá. A la cama, mi amor. Buenas noches, papi. Que tengas dulces sueños. Buenas noches, Karen. Adiós. Hola, amigo. ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Qué haces arriba de la mesa? Oye, pequeña, ¿dónde estuviste escondida? ¿No te vi en toda la tarde? Salí a buscar a Jasper. No creo que lo puedas encontrar. Ya volvió una vez. Quizá ahora no encontró el camino. Pequeña, creo que ha decidido quedarse a vivir en el bosque. Sé que te sientes mal. Es culpa de él que Jasper se fuera. No fue culpa de Jack. Acuérdate que Jasper lo mordió. Mary, prometiste que no lo dirías. A ver, a ver, un momento. ¿De qué se trata? ¿Cuándo pasó eso? Cuando Jasper huyó. Pues déjame decirte, Laura, que Jack tuvo suerte. Un mapache como ese puede hacer pedazos a un perro. Sé que te sientes mal, pero así es mejor. Mejor para nosotros y mejor para Jasper. Vamos, termina su tarea. Sí. Vamos, Mary. Termina tu tarea. Ya, cállate. Cállate, Jack. Estamos durmiendo. ¿No te vas a callar? Cállate, Jack. ¡Suscríbete al canal!